Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí es donde estoy, amor, amor, fe, estando unidos, estando juntos y así es como se manejan las manos. En una audiencia que se extendió por alrededor de siete horas, un juez de control determinó que existen los elementos suficientes y además otorgó un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria. Lo único que les quiero compartir, que es muy importante, es que por más duro que ha sido este proceso para mí, realmente fue una tortura, no sé cuántas horas fueron, no me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz y esto lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad. Por el momento, el cantante podrá cumplir con una gira por Estados Unidos en los próximos meses. Su defensa comentó que va a aprovechar este plazo para aportar pruebas que ayuden a demostrar su inocencia. Hay una vinculación a proceso, como ustedes lo refieren, es un proceso natural, el estándar de pruebas que pide ahora la ley en la materia es mínimo para llegar a esta segunda fase del procedimiento, lo que viene es una etapa complementaria de investigación. Lo que les puedo decir es que él está muy tranquilo, lo podrán ver, no hay ninguna medida que sea restrictiva de su libertad. Calimba solicitó que se dejaran a un lado especulaciones. Por su parte, no dará detalles del proceso. Yo soy muy respetuoso con lo que se va mencionando y el juez a nosotros de una manera muy directa nos dijo no tienen permiso de mencionar más cosas de esta audiencia precisamente para no entorpecer el caso y es lo que yo voy a intentar hacer. Con información de Hugo Trujillo y Alejandro Pérez Taibo, Televisa Espectáculos. Bueno, por otro lado, la actriz Gala Montes, a quien vemos en la telenovela Vivir de Amor, no se quedó callada y habló de la mala experiencia que vivió precisamente con Calimba cuando ambos tenían un proyecto como cantantes. No me parece que alguien abuse de su poder de esa forma y que trate mal a los artistas emergentes. Creo que cuando el río suena, agua lleva. Y simplemente quise alzar la voz porque como artista emergente que soy me hizo sentir mal. ¿Entonces tú sí crees que él sea culpable después de que no es una, son dos, creo que ya son tres acusaciones? Yo creo que ya son muchas, yo creo que ya son muchas la verdad. No te puedo decir, a mí no me sucedió nada, solo pues sí te puedo decir que me trató mal y eso solamente lo hace una mala persona. ¿No te llamó él para decirte que guardaras silencio, que no comentaras nada al respecto? Sí me escribió, me escribió porque salió la denuncia con Melisa Galindo y yo puse un, yo puse, creo que puse un comentario en esa publicación. Y me escribió y me dijo, yo nunca te he hecho nada, este, no puedo creer que hayas hecho algo así y yo ya más nunca le respondí. Bueno, pues son declaraciones muy fuertes, obviamente, y seguiremos muy de cerca a este caso. Mira, siempre lo hemos dicho, la verdad siempre sale. Así que bueno, seguiremos esperando, ¿no?, que dicen los jueces. Y se siguen sumando anécdotas de compañeros, así que... Muy duro, muy, muy duro.